Hotel en Casa, hoy destacamos una noticia muy interesante. No se trata de que los mayas se equivocaron en un año en su predicción, ni nada por el estilo. Un asteroide no cerrará la tierra en 2013, a una distancia segura para el planeta, pero no lo suficientemente cerca como para que podamos observarlo con unos simples prismáticos o binoculares. El descubrimiento fue realizado por un grupo de astrónomos españoles del observatorio La Sagra. En el sudeste de España, cerca de Granada, que indicaron que el asteroide 2012-D-A14 pasará el 15 de febrero de 2013 a una distancia de 24.000 kilómetros a la Tierra, lo que resalta que es más cercano al planeta que algunos satélites como los utilizados en telecomunicaciones, según indican desde la Agencia Espacial Europea, ESA, por sus siglas en inglés. Los astrónomos ya han descartado la posibilidad de que el asteroide impacte contra la Tierra, pero resaltan la importancia del acontecimiento, explicando que será muy útil para estudiar cómo la afectan los campos gravitatorios de la Tierra y de la Luna. ¡No os perdáis los deportes de Mauricio! ¡Nos vemos!